El ajedrez alegre es bien recibido por los aficionados, pero cuando éste se excede suele ser castigado con todo el rigor de la ley. Estamos en la final del torneo de candidatos de 1987 y el ganador de este duelo obtendrá su derecho a desafiar por el título mundial al monarca del ajedrez. Me refiero a Garry Kasparov, el ogro de Bakú. Con blancas tenemos al gran maestro de la Unión Soviética Andrei Sokolov y con negras al también gran maestro de la Unión Soviética Anatoly Karpov, ex campeón del mundo, quien perdiera el título mundial justamente ante el ogro de Bakú, Garry Kasparov, dos años antes de esto, es decir, en el año 1985. Así es que Anatoly viene con sed de venganza. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta instructiva partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay una serie de cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, siendo el más reciente de ellos la defensa eslava. Aprenda a jugar esta exitosa defensa contra el gambito de dama de las blancas. No esperes más y ve por tu curso. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ya y activa la campana de notificaciones. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Andrei Sokolov con E4, responde Anatoly Karpov C6, defensa Karokan. C4, y esto corresponde a lo que popularmente se conoce como la anti Karokan, donde las blancas buscan complicar la decisión de las negras de jugar D5 ya mismo. Pero, Anatoly Karpov la juega igual, D5, sigue esto con C por D5, C por D5, E por D5, caballo F6. Claramente esto es objetivamente mejor respecto de la jugada, dama por D5, pues luego de caballo C3, las blancas ganarían en desarrollo, al mismo tiempo que harían perder un valioso tiempo a la dama negra, quien, al estar siendo amenazada, tendría que volver a moverse. Es por ello que Karpov se decanta por caballo F6, sigue esto con caballo C3, caballo por D5, caballo F3, caballo por C3. Con esto Karpov empuja el juego a una especie de defensa Grunfeld, ya lo verás. Sigue esto con B por C3, G6, y acá la idea tipo Grunfeld que busca Karpov, fianquetar rápidamente su alfil del flanco de rey, aunque claro, no tiene un peón C, el cual es típico en la defensa Grunfeld, y que sirve para golpear el centro blanco y así brindar más potencia a su alfil de G7. ¿Qué hace ante esto Sokolov? Este juega H4, y una jugada como esta solo puede responder a un gran ansia de ataque. Y es que no todos los jugadores son tan valientes como para intentar acabar así con Karpov, y menos en los años 80. Bueno, a ver, la razón de esta jugada es simple. Las blancas tratan de explotar el hecho de que no hay un caballo en F6, lo que facilita la ruptura H5 abriendo la columna H. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no dudes en apoyarlo con un like. Bien, seguimos. Las negras juegan alfil G7. Al parecer, Karpov no ve como una amenaza la posible siguiente jugada H5 de las blancas. Ahora bien, el ex campeón del mundo bien pudo haber jugado la simple H6 para responder a un H5 de las blancas con un G5. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil G7, sigue esto con H5, Sokolov siendo consecuente con su plan. Sigue las negras con caballo C6, las blancas torre B1, dama C7, alfil A3. Una jugada que parece muy activa, pero en realidad desentiende lo que pasa en el centro del tablero. Acá era mejor jugar D4 de golpe. No obstante, probablemente Sokolov no se decantó por esta opción debido al peón débil en C3 y la casilla débil en C4. Pero bueno, tampoco es que jugar de este modo signifique el fin del mundo. Así que esto es probablemente lo que el jugador de blancas debió haber jugado. Pero hemos visto que se ha decantado por la jugada alfil A3. Sigue esto con alfil F5 tocando a la torre de B1. Torre B5, una jugada activa, pero bastante arriesgada. Ojo con que esta torre no quede encerrada en el futuro. Sigue esto con A6. Torre C5, dama D7, dama B3. En Roque, una jugada interesante ya que Karpov, al parecer, mira el ataque blanco con desdén, a pesar que la columna H pudiera abrirse a favor de las blancas. Incluso podemos notar que descartó el cambio de damas para evitar futuras complicaciones con esa columna H que se pudiera abrir. Es decir, el haber jugado un dama E6 jaque, y esto porque tras alfil E2, dama por B3 y A por B3, digamos que la estructura de peones de las blancas hubiera mejorado, contando ahora solo con dos islas de peones y no tres como cuando el peón blanco se encontraba en A2. Recuerda, mientras más islas tenga un bando, más difícil será para ese bando poder defenderlas. Lo ideal es tener la menor cantidad de islas de peones posible. Es por ello que Karpov no se ha decantado por la papera dama E6 jaque, sino que juega en Roque, sin importar que se pueda abrir la columna H. Sigue esto con H por G6, buscando abrir la columna H, por supuesto, y de hecho lo va a lograr. Sin embargo, más atinado hubiera sido continuar con el desarrollo de piezas, es decir, jugar alfil E2. Luego continuar con D4 y posterior a todo aquello, pensar recién en un H por G6. Pero bueno, en la partida se ha jugado H por G6, sigue esto con H por G6, alfil C4, alfil F6. Una buena jugada que probablemente está preparando un RG7 seguido de H8 para pelear por la columna abierta H. Veamos si esto se da o no, al menos es lo que puedo interpretar de esta jugada alfil F6. Sigue el juego con D4, B5, alfil D5, caballo A5 amenazando a la dama, aunque probablemente fuera más exacto ir metiendo las torres al juego con algo como torre AC8, por ejemplo. Sin embargo, en la partida se ha jugado caballo A5 y ahora dama D1, una dudosa jugada de Sokolov. A ver, puede que a las blancas les preocupase la línea con dama B4, a lo que seguiría caballo B7, caballo E5 y caballo por C5, en cuyo caso debían haber calculado las ramificaciones del doblete de caballo en D3. Sin embargo, de acuerdo a la máquina, esto era lo mejor para las blancas. Pero en la partida se ha jugado dama D1, jugada dudosa como he indicado, caballo B7, caballo E5, lo cual obliga a las negras a desprenderse de su alfil defensor. Ahora bien, en caso de alfil por B7, seguiría dama por B7, dama D2, dama E4 jaque, rey F1, dama B1 jaque, caballo E1, torre FC8 con ventaja negra, ya que ahora un dama H6 sería un terrible error debido a la jugada alfil D3 jaque y las negras ganarían en el acto. Así es que caballo E5 lo ha jugado por Sokolov, que he dicho, obliga a las negras a desprenderse de su alfil defensor. Sigue esto con alfil por E5 quebrándole las patas al caballo, D por E5, caballo por C5, dama D4, buena jugada y de pronto el tablero cobra vida con piezas saltando de un lado a otro. Ahora bien, Sokolov no jugó alfil por C5 quizás por la incómoda réplica torre AD8 que forzaría el cambio de damas tal vez y con calidad de menos no querría esto el conductor de las blancas. Es por ello que se ha decantado por la jugada dama D4. Sigue esto con caballo de 3 jaque, rey F1 y es acá que se plantea la pregunta ¿Qué bando ha sufrido mayores daños? Sokolov tiene desventaja material y todo parece indicar que Karpov ha mordido el anzuelo con su rey encerrado por sus peones. Entonces, ¿qué hacer? La verdad que no es fácil y solo una jugada no solo evita que las negras pierdan en el acto sino que además le permite continuar con ventaja decisiva. ¿Ves la jugada? Bueno, esa jugada de Karpov es dama A7, bien visto por el ex campeón del mundo. Como anticipé, no solo salva la partida, sino que además fuerza el cambio de damas. Y acá les revelaré una gran verdad. El arma secreta de Karpov siempre ha sido su sangre fría, incluso ante los más temibles asaltos. Ahora bien, si la dama se quita, su rey sufrirá un jaque mate tremendo en F2. ¿Qué juega entonces Sokolov? Al fil por E7, Sokolov reparte regalos como si de Santa Claus se tratara. Esto no es más que desesperación. La idea es desviar a la dama negra para luego jugar un E6 y abrir así la diagonal a la dama blanca que en combinación con la torre de H1 asestarían un mate al rey negro en H8. Sin embargo, esto no funcionará. Sigue Karpov con dama por D4, C por D4. Y bueno, ¿qué tenemos? El enroque negro parece minado, con grandes fisuras en las casillas de su color. Se diría que todos los elementos de la perfecta tormenta blanca encajan, pero no es así. Bueno, acá la cosa es simple. Las blancas amenazan al fil F6 y torre H8 jaque mate. Así que entonces, ¿qué jugar con negras? Bueno, Karpov acierta y juega caballo F4. Sokolov responde al fil F6 amenazando torre H8 jaque mate. Karpov ahora juega caballo H5 y ante esto Andrei Sokolov abandona la partida. Esto porque ya no hay amenaza de mate y la ventaja material de las negras es aplastante. Ahora bien, si se siguiera con al fil por A8, entonces las negras inmediatamente responderían caballo por F6, eliminando toda posibilidad de mate en H8. Luego de al fil F3, entonces torre C8 amenazando torre C1 jaque. Y luego de G4, seguir con caballo por G4, salvando al caballo amenazado. Y ya si las blancas insistieran jugando torre H4, las negras tendrían la respuesta G5. Y medio que forzando un torre por G4, continuaría esto con al fil por G4. Al fil por G4, torre C2. Y se llegaría a un final con calidad de ventaja para las negras, que estaría completamente ganado. Pues caería el peón blanco de A2 y los dos peones negros en el ala de rey serían pasados, ligados y libres. Mientras los peones blancos del centro serían controlados por el peón de F7 de las negras y la torre. Tremenda clase magistral de Anatoly Karpov, quien ha castigado el ajedrez insolente de su oponente. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero acompáñame ahora a ver cómo terminó este match y ver quién ha sido entonces el ganador, quien ha obtenido el derecho de disputar, de desafiar por el título mundial al rey del ajedrez del planeta. Es decir, Gary Kasparov. Bien amigos, aquí tenemos que ha sido una reverenda paliza. Anatoly Karpov ha ganado a Andrei Sokolov 7,5 a 3,5 con 4 triunfos, ninguna derrota y 7 tablas. Acá podemos ver el marcador, digamos, con el resultado de cada una de las partidas. Ninguna victoria para Sokolov. De esta manera, Anatoly Karpov entonces gana el derecho de retar por el título mundial a Gary Kasparov, aquel que, como dije al principio del vídeo, le arrebató el título mundial a él en el año 1985. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y recuerda, los clásicos nunca mueren. Por eso este canal se llama Partidas Inmortales de Ajedrez. Traemos las mejores partidas de todas las épocas. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del vídeo estreno anterior. Ellos fueron Lofi Diván, Wopper Jr., Jair Cajas, Pedro Macaya, Andri Torres, Pablo Macías, Juan Manuel Castro, Ernest Tenesaca, Juan Manuel Castro, The Friendly y Rafael Castro. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente vídeo. Los mejores comentarios del vídeo estreno anterior son los de WizardZombie154 que dice El 50% de los comentarios, excelente partida. El otro 50% el reloj favorito de Don Chesu. Yo y los cursos. Bueno, Luis Eduardo nos dice impresionante cómo Kasparov dominaba a sus rivales. Hace parecer que el ajedrez es fácil. Finalmente el comentario de Edwin Burgos que nos dice Cuando vi que era una partida de ataque y que eran Kasparov y Shirov, me lamí los dedos. Exquisito ver a estos dos asesinos del tablero. Bueno, también invitarte a convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón Unirse. Cada día somos más. Obtienes una serie de beneficios como estas coronas de fidelización, video clases exclusivas para miembros y además, algunos videos los verás antes que el reto suscriptores. Así es que no esperes más y conviértete en miembro. También sabrás que soy psicólogo de profesión y por tanto te invito a pasar por mi otro canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones, donde en videos muy entretenidos y de corta duración, te brindo herramientas para tu desarrollo personal. Así es que no esperes más, pásate por allí y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero. A modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto, activa esa campana de notificaciones. De ese modo, te enteras al instante de que hay un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau, chau. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.